Gracias por el aviso y por la alerta que me han dado y yo espero que se haya comprendido básicamente el objeto de esta entrevista. Quiero reiterar para la gente que se está sumando ahora o que está mirando este programa de forma diferida en otro momento y no tiene necesariamente la parte inicial. La Procuraduría General de la República ha dicho que en República Dominicana había una mafia dentro de la misma Procuraduría que borraba evidencias, borraba fichas de personas que tienen antecedentes penales, narcotraficantes, sicarios, violadores, todo tipo de gente que pagaba un soborno y le borraban esas fichas. Les he dicho que eso está regulado en nuestro país, en la manera en que legalmente se pueden quitar algunos tipos de registros que tienen que ver básicamente con el accionar público porque hay un tipo de registro que no se quita nunca. Entonces, la Procuraduría cuando da su informe de que tiene 12 detenidos, de que está en un proceso abierto de investigación, dicen, oiga, nosotros tenemos a dos personas que tienen una gran relevancia pública últimamente que fueron de los beneficiarios de esa mafia. La Procuraduría identifica al señor Niño Comemezcla, que así le dicen es más conocido, y alias La Jota, que es Ambioris Pimentel. De Ambioris Pimentel habíamos conocido la certificación, ahí están ambos, la certificación de no antecedentes penales. O sea, que ese señor, según esa certificación de la Procuraduría, en ese momento yo dije que estaba más limpio que un bebé recién nacido. No había problema, ese señor estaba limpio como el sol. Pero la Procuraduría estaba diciendo, oye, este hombre ha cometido mil diabluras. Entonces, lo que hay que ver si esa certificación, cómo se obtuvo, quién la obtuvo, de qué modo se obtuvo, y ya la Procuraduría nos está diciendo que con él se hizo un borrado. De modo que me parecía que lo más obvio era hablar con Tomás Castro, que es su abogado, y Tomás Castro ha hecho declaraciones, la misma, por ejemplo, esta crónica del Listín Diario, en la crónica del Listín Diario ha dicho Tomás Castro, hizo referencia a los no antecedentes. Basado en esto, él dice que La Jota no tiene antecedentes penales, decía el abogado, y que prácticamente no tenía registro, que estaba limpio. Tomás Castro está en nuestro... Eso es lo que le dice la Procuraduría. Eso es lo que le dice la Procuraduría. Y usted, bueno, vamos a leer lo que dice el texto. Basándose en esto, usted dice lo siguiente, y vamos a recordarlo, porque es bueno, como Tomás está aquí, y queremos un poco para que ustedes tengan el contexto. Joel Ambioris Pimentel García, Alía La Jota, figura como el principal implicado en la operación Alcón, tan, 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 tan. De acuerdo con su abogado, La Jota, que se le dice que es responsable de la amenaza a la Procuraduría Miriam Germán, que también es otro tema. Eso hay que verlo, no se ha aprobado todavía. No se preocupe, ahora mismo usted me va a decir algo de eso. Él no tiene antecedentes penales. Ese señor nunca ha sido sometido a la justicia, dice el listing diario, refiere que usted le dijo. Y usted sustentó sus declaraciones mostrando un documento expedido por la Procuraduría General, que dice que en el sistema de información del Ministerio Público, este no tiene antecedentes, ni nunca ha sido condenado por ningún hecho. La pregunta es, Tomás, y estamos recuperando, y usted está hablando para la gente, básicamente, yo soy una intermediaria. ¿Qué pasó con esa, con esta, esta certificación? Usted me ha dicho hace un momento que no fue usted que la buscó, que fue un abogado. No, no, esa certificación de no antecedentes la solicité yo. Ah, sí, la certificación, pero el retiro... Pero el retiro de la ficha no lo hice yo. O sea, si estamos empezando entonces diciendo que él sí tuvo fichas. Claro que sí. Él tuvo fichas. Tuvo fichas, claro que sí. ¿Cuántas fichas tuvo? Tenía tres procesos penales. Tres procesos. Tres procesos penales. Y esos procesos penales, ¿qué pasó con ellos? Uno fue archivado, otro fue declarado extinguida la acción pública, y con el otro creo que hubo un acuerdo con la Fiscalía de Santiago. No me digas, o sea, él hizo un acuerdo con la Fiscalía de Santiago. Sí, sí. La Jota hizo un acuerdo con la Fiscalía de Santiago. Sí, sí. ¿Y de qué trató ese acuerdo? ¿De qué era el tema? De una pena de carácter correccional. ¿Y cuál era el delito? Supensiva. ¿La contrabe? No, no. ¿La contrabe? Fue un asunto de dinero. ¿Y por lavado de activos se llega a acuerdo, Tomás César? Es la Fiscalía que llega a todo tipo de acuerdos, siempre y cuando beneficien al Estado. Y no están llegando a acuerdos con gente que ha ido a la Procuraduría y han devuelto 1.500 millones de pesos. ¿Él devolvió algo? ¿O dio alguna información? O el dinero que le incautaban, lo deja como parte del beneficio del Estado. ¿En qué fecha fue ese acuerdo? ¿Usted sabe más o menos? No, no. ¿Ese sería el primero, segundo o el tercero de los procesos? El acuerdo. Creo que es el último. ¿En el último? ¿En el primero se extinguió? Se extinguió. En el otro hubo, creo que uno al lugar o un descargo, algo así. ¿Algo así? ¿Y en el tercero hubo un acuerdo? Sí, fueron tres procesos. Entonces pone, bueno, ¿y usted tiene ese acuerdo? Sí, yo lo tengo. Ah, pero usted me va a prestar ese acuerdo. Yo te voy a mandar. Tomás Castro lo traigo. Porque eso fue lo que usó el abogado para solicitar que le quitaran la ficha. Él fue y dijo, mero, oye, si la fiscalía está acordando, retíremele la ficha. Sí, mire, aquí. Sí, mire, todos son procesos de Santiago, no hay ninguno de la capital. No, todos de Santiago. Y se los retiraron. Incluso creo que hay uno en tiempo que Jenny era fiscal de Santiago. ¿Uno de los procesos? Sí, me parece que sí, por el tiempo. ¿Por el tiempo? Sí. Ok. ¿Y están identificados que fiscales lo llevaban? Sí, sí, todos están ahí en los documentos. Porque en cada una de las decisiones jurisdiccionales establece quién es imputado, el nombre del fiscal, el nombre del juez. Pero estamos hablando entonces, Tomás, que él sí tenía antecedentes. Él sí tenía antecedentes. Y entonces, ¿cómo le dan de no antecedentes? No, porque al borrar la ficha, tú no puedes cargar de por vida con un asunto de porque ya tú has cumplido con la justicia. Yo entiendo que, según usted, mirando el decreto del doctor León de Fernández, una persona tiene un problema legal, cae preso o lo que sea, hay un acto de descargo, se le retira una ficha que es como una ficha operativa, esa ficha de que usted pueda conseguir un empleo, salir del país y vivir. Pero en la data, en el sustento del Ministerio Público siempre queda. Se llama una ficha de control. Esa ficha de control siempre queda. Sí, pero esa ficha no puede el Ministerio Público ni nadie darla a conocer de manera pública. Pero tengo entendido que esa no está. Eso es. La gota está limpia hasta ahí. ¿Usted no sabe? No, me imagino que sí, porque si me dieron esa... Pero puede tener... Puede tener una ficha de control. Y darle una de novedades. Puede tener una ficha de control. Pero la ficha de control nunca se borra. No se borra, pero no consta en una certificación. Pero le consta al Ministerio Público. Ah, bueno, puede contar. Si el Ministerio Público está diciendo que a él le hicieron un borrado, y yo le voy a decir lo que tengo entendido. Pero es bueno que el Ministerio Público informe. Porque no es cuestión de que este tipo ha cometido mil cosas. Eso no existe en el Código Penal. Específicamente tiene que decir, mire, esta persona cometió tal hecho en tal fecha y fue condenado así. Y en tal época cometió tal hecho. Pero es posible, porque usted es un abogado de mucho tiempo. Y en el área penal usted sabe todo. Y sobre todo, con este tipo de gente usted ha trabajado grandes casos en nuestro país. O sea, que si yo quiero saber que una cosa yo entiendo que usted conoce. ¿Es normal que le borraran la ficha de control? En todo caso, si no estuviese la ficha de control. Es que no tengo constancia de que le hayan borrado ficha de control. Pero vamos a suponer... Porque yo tengo casos de gente, por ejemplo, que ha solicitado un permiso de un arma de fuego. Y tiene que llevar, no solamente la certificación de la Procuraduría General de la República. Tiene que llevar una de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí, de todas. De la Policía Nacional, del DNI, de casi todos los órganos de investigación. Pero en sentido general, este señor, que tenía tres... Se le formalizaron tres procesos. Tres procesos. Porque han dicho que él es delincuente de alto nivel, pero tres procesos que habría que ver. ¿Eran procesos relevantes? ¿Usted qué leyó los expedientes? O sea, ¿tenía aquí los pesados? No, no, no. ¿De qué se le acusaba en esos trabajos? Había uno que era de droga. De droga, de posesión. Había uno de... ¿De cuánta droga? No, no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Y otro de lavado. Uno de lavado y uno de... No recuerdo ser un arma de fuego. Y no tenía de muertes. No. ¿Nunca se le acusaba? No. ¿Cerellas que le hayan puesto personas que se querellaran contra él? Tampoco. Tampoco. Este, este... Eran tres procesos de acción pública, los tres. Tomás, yo sé que el lenguaje es... Uno puede explicar las cosas de mil maneras. Sí. Pero, por ejemplo, cuando usted decía, este hombre nunca ha sido sometido a la justicia, el hecho de que no tenga los antecedentes no significa que no ha sido sometido. No ha sido sometido. Que no haya sido sometido a la justicia es una cosa. Y que haya sido sometido y que haya sido descargado es otra. Exacto, pero usted... Porque los antecedentes son las... Cuando tú eres ya un convicto. Exacto. Cuando tú eres un convicto, o sea, que tú fuiste condenado, eso consta en tus antecedentes. Pero si tú fuiste descargado, eso no puede permanecer ahí. Ahora, ahora bien, pero si usted llega a un acuerdo, usted fue sometido una vez a la justicia. Claro que sí. Yo lo digo porque el término que recoge el listing diario que usted le dice es, este hombre nunca ha sido sometido a la justicia. ¿Usted recuerda haber hecho...? En ese momento, yo única y exclusivamente tenía en las manos la certificación que me había dado la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, no sabía. Luego fue que entonces me llegó los documentos, mediante los cuales el abogado que tenía en Santiago le quita la ficha de la Procuraduría y me doy cuenta que habían tres procesos penales anteriores que fueron los que sirvieron de base a las decisiones judiciales para retirarle la ficha. Hay un documento que yo le he compartido, es el último documento a nuestro director, por favor, que es este documento, que es una certificación, que es la que usted me dice que obtuvo de forma posterior, donde la Procuraduría dice, yo, licenciada Ana Tavares, secretaria titular adscrita al Departamento de Litigación Inicial de la Fiscalía de Santiago, que en los registros de los archivos de esta Procuraduría Fiscal de Santiago respecto al señor Joel Ambioris Pimentel García, dominicano, portador de la cédula de identidad y en virtud de la búsqueda en los sistemas de archivos, estoy saltando alguna cosa, físicos y digitales existentes desde el año 2004 hasta la actualidad, se encontró un sometimiento penal en su contra. Primero, sometimiento del año 1998, por violación a la ley 5088, le fue conocida medida de coerción, el Ministerio Público presentó acusación en fecha 26.10 del 98, fue apoderado del segundo juzgado de la instrucción, el cual dictó apertura a juicio en fecha 01 del 99, posteriormente el primer tribunal colegiado dictó la extinción de la pena en fecha 18.07 del 2019, o sea, del 99 al 19, pasaron los 10 años para que se extinga. 20 años. Sí, pasó el tiempo, porque un proceso que no se sigue, 99, 2000, 20 años, después de 20 años, extinción de la pena, o sea, que ese juicio nunca se hizo. ¿Usted sabe por qué no se hizo? No. No, no tengo. Es que ese es uno de los problemas aquí, comienzan un proceso y si la persona se va o no está, pues extinción de la pena. Digamos que es un caso por drogas que nunca se decidió. El segundo, sometimiento de fecha 16 de septiembre del año 2005 por violación a la ley 5088. Pero ¿y cómo es que en el 2005 y entonces en el 2019 fue que le declararon extinción? Porque cuando lo cogieron en el 2005 debieron ver que tenía un caso del 98. Digo, yo no sé. Dice, sometimiento de fecha 16 de septiembre del 2005 por violación a la ley 5088. Le fue conocida medida de coerción, el Ministerio Público presentó archivo y fue apoderado del tercer juzgado de la instrucción, el cual ratifique el archivo. Es decir, este señor tenía un proceso que venía del 98. En el año 2005 todavía no estaba lo de la extinción. Todavía no estaba. Lo agarran preso por otro caso. Llegan a un acuerdo y se le olvida el otro expediente que posteriormente le declaran la extinción. No, la fiscalía pidió el archivo. La fiscalía pide el archivo en el 2005. Y el juzgado de instrucción acogió el archivo. Pero te estoy dando un archivo a ti que te encuentro por la ley 5088, a ti que tienes un proceso abierto que finalmente terminaría con extinción. ¿Y tú sabes quién era la fiscal en Santiago? ¿Quién estaba de fiscal en Santiago? O Jenny Berenice. ¿Y qué pasó ahí? No, yo no sé. Pregúntale a Jenny. ¿Usted cree que ella debe saber qué pasó? Ella tiene que saber. Probablemente ahora sepa más porque dicen que este caso se ha documentado que hubo un negocio. Qué bueno, qué bueno. Ojalá ella sepa y pueda responder eso. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Bueno, eso no lo entiende nadie. Yo no entiendo tampoco. ¿Usted no lo entiende? No, no lo entiendo. Es un cliente. O sea, usted también. Estamos hablando, Tomás. Esto es de comedia. Oigan esto. Ese señor tiene un expediente por droga. ¿Le hacen una apertura a juicio? ¿No se presenta al juicio? O sea, probablemente lo contienen o lo que sea. ¿Le hacen una apertura a juicio? No, no. Sin el primero. Hay un tema de procedimiento. Si lo citan a juicio y él no va, lo declaran en rebeldía. Lo que quiere decir que nunca lo citaron y nunca se fijó una audiencia. Dice, presentó acusación, fue apoderado. Ah, presentan acusación. Apoderan un tribunal y duerme el sueño de los muertos. Con una acusación presentada, varios años después, estamos hablando del 99-2005. 99-2005, seis años después que todavía se le puede conocer el otro proceso porque el plazo para la extinción son 10 años. Lo aprecian por otra cosa, pero por la misma naturaleza, drogas. Lo archivan, llegan a un acuerdo y dejan el otro durmiendo el tiempo suficiente para que le declaren la extinción penal. Eso no lo entiende nadie. Y el tercero. No veo tercero. Vamos a ver, muéstrame por favor la certificación, señor director. Yo creo, no vi el tercero. No hay. Vamos a verlo. Sí, no. Pensé que habían tres. No dice certificación, usted sabe de uno más cuál es el otro. No, no, pensé que eran tres que habían. Esto se dio el 20 de enero del 2020. Ah, pero esto fue antes de ahora. ¿Fue que esto se lo dieron a usted después? No, no, se me lo mandaron el abogado de Santiago. El abogado se lo mandó. O sea, que al momento que usted dijo que no había sido sometido, usted no tenía esto. Porque esto fue dado el 20 de enero. Pero esto no lo busca usted, sino el abogado de... El abogado que tiene en Santiago, sí. Señores del Ministerio Público, está difícil explicar. Ya no es retiro de la ficha, sino esa lógica de cómo alguien que tiene un proceso penal abierto, se le arresta, estamos hablando de la ley 5088, por drogas, no es por... Y por narcotraficantes suponen... Y habría que buscar el expediente para ver... Pero usted tiene... Para ver... Para ver... Los detalles. Para ver los detalles, porque tú sabes muy bien aquí... Pero usted me prometió... Que determinada gente aquí lo agarran por eso y le ponen droga. Aquí hay cantidad de gente sometida a la justicia por droga, que no le han encontrado una pirina. Puede ser que a uno se la ponga y a otro se la quita. No, no. Algunos sin ponérsela. Ya. Por simple presunción. ¿Tú no recuerdas que Domínguez Brito dijo que él hizo una lista? Sí. De 10 gente que iba a someter a la justicia. Ya. Y a todos no lo sometió a la justicia. Con excepción de César, el abusador. Porque dijo que ese... Él determinó que tenía conexiones con el poder. Y a los demás le encontraron droga. Entonces, usted me dijo... Usted me prometió esos papeles de estos casos. Sí, sí. Son otros tres casos. Yo te lo doy. Yo salgo de aquí a buscarlo. No, no, no. Yo te lo envío. Usted me lo envía. Así como te envié esa sentencia... No, eso lo agradezco. Para uno conocer, para uno entender esto. Te envío todo. Ahora bien. Incluso yo fui a un programa con Piro en Somos Pueblo. Y le saqué al aire una llamada de... De la Jota. De la Jota. Entonces, básicamente, la Jota ha tenido una suerte envidiable porque tiene un proceso abierto y se lo dejan extinguir. Antes de la extinción lo agarran por otro caso y llegan a un acuerdo. Eso es... No, ese retiraron la acusación. Sí, es un majarete que no se entiende bien. Ahora bien. Pregúntele a Santiago. Sí. ¿Cómo que se maneja? Ahora le están haciendo preguntas sobre esa certificación. Tenemos la certificación de no antecedentes penales. Usted, que es un abogado del área penal. No había que retirar nada. No había que borrar nada en la Procuraduría. Porque ya le van a retirar... Pero cuando te someten... Pero la certificación... Pero no importa. Si tú no tienes una condena, no te pueden meter en un sistema donde tú tienes un antecedente. Y no te sale el sometimiento. Se ve que te han sometido. Bueno, pero si ya se extinguió en un caso y en el otro caso se declaró ya el archivo, entonces no te pueden tener en una certificación de que tú tienes antecedentes. Usted dice que le habían limpiado el camino. Ya tenía el camino limpio. Usted tenía el camino limpio. Ahora nos falta un tercero que usted creía que eran tres. Yo pensaba que eran tres. Pues si usted pensaba que eran tres, deben ser tres. Bueno, yo tengo que ver los documentos porque pensaba que eran... Es muy difícil que usted se equivoque en algo así. No, no. Una gente como usted no se va a equivocar en algo tan importante. Yo incluso los documentos que tenía se los le di copia al piro. Entonces, cuando lo otro es, para el retiro de una... Usted le ha tocado, evidentemente la Procuraduría tiene un órgano que es de servicio al ciudadano. Si nosotros entramos a un enlace que hay, creo que le mandé el enlace de la Procuraduría, de cómo retirar una ficha, hay gente que está sometida a que, bueno, ha sido condenada, se extinguió la pena o... Y de repente quiere, ahí está, hay un proceso, se llenan unos requisitos. La pregunta que le voy a hacer ahora es, tal como dice la Procuraduría, ese órgano ha sido viciado. ¿Usted cree que ahí se ha vendido, se vende y se compra? Sí, en ambos casos. ¿Qué significa en ambos casos? Que ponen fichas y quitan fichas. Eso no es extraño. Es como la famosa amenaza a Miriam Germán. Yo creo en la amenaza. ¿Usted cree? Claro que sí. Pero no es cuestión de que yo crea en la amenaza. Es que acusar a una persona sin usted tener pruebas de eso, ya eso... Bueno, lo que decían era que la persona o quien sea que escribió se identificó como alias La Jota. Puede ser que fuera... Quien va a amenazar a la Procuraduría General de la República y se va a identificar. Eso no tiene ninguna... ¿Él podría decir, bueno, yo estoy aquí, investiguenme? No. ¿Él quería hablar con la Procuraduría? ¿Usted dijo? Él llamó a la Procuraduría. ¿A la Procuraduría? Y habló con el encargado de seguridad de la Procuraduría. ¿Y qué le dijo? No, no sé, porque yo no participé de la conversación. Pero que no tenía... Él me manifestó que habló. Qué loco. Pero también... Y que le dijo que no tenía nada que ver con eso. Que él tenía cinco años fuera de este país. Pero él estaba animado a hablar con la Procuraduría General. Pero lo único que no era personal. No, era que quería hablar con ella. ¿Para eso fue que llamó? Por teléfono. Sí. Pues esos asuntos se hablan personal, quizás. No es que no está aquí en el país. ¿Y él vendría, usted cree? ¿Va a venir a qué? Ah, pues tú crees que en este país hay democracia y sistema y garantía para los derechos de la gente. ¿Usted cree que no? Pues el tipo viene aquí, lo cogen y lo tranquen y le hacen el expediente más grande que se pueda hacer en este país. Miriam Germán no sabe quién llamó. ¿Quién fue que le puso el mensaje? El presidente Luis Abinader no sabe quién le puso el mensaje a Miriam. ¿Usted sabe quién? Pero tienen que saber. Pero aquí, óyeme, aquí todo lo que se habla y se dice por radio, televisión, por los teléfonos, todo. ¿Y por qué lo escogieron a él? ¿Por qué escoger el nombre de la Jota? Ah, bueno, pero alguien había que escoger. El nombre de la Jota. Alguien había que escoger. El caso es que la Jota sí tuvo antecedentes, pero los casos, por lo menos los dos que usted está mostrando, fueron resueltos uno con una extinción, otro con un archivo. Es probable que exista un tercero. Yo creo que se habla de un tercero, pero no tengo contacto. También me llama la atención porque se ha dicho incluso de delitos de sangre, pero no veo ninguno que señale de delitos de sangre. No, el tercer caso de él es que él fue deportado de los Estados Unidos y que ingresó a la República Dominicana. Y cuando una persona lo deportan, cuando ingresa aquí lo llevan a migración y le hacen una ficha de control como deportado. ¿A él no le hicieron esa ficha? Tiene que haberse la hecha, tiene que haberse la retirado junto con los demás asuntos. ¿Y eso se retira también? Claro que sí. ¿Legalmente? Claro que sí. Igualito que cualquier otra cosa. Usted después que se conoció que la Procuraduría está cuestionando el retiro de las fichas de... está diciendo que es parte de... que se benefició de una mafia. Usted habló con el abogado que hizo el retiro para preguntarle, oye hermano, ¿cómo es eso? No, no. ¿No le he preguntado? No, no le he preguntado. Esa pena fue ayer que salió. Ah, no. Y yo incluso tenía... me había hecho la idea de no volverme a referir a eso. Porque ya es vicioso lo que están haciendo. La Procuraduría dice que la llamaron y que la amenazaron. Y todavía al día de hoy no han hecho un informe que diga de manera detallada quién llamó, de dónde llamó. Le parece que se han tardado mucho, son casi dos meses. Pero los que se han tardado, no. Y tú te vas a pasar la vida esperando que te deje el informe final. Ahora dicen que había una mafia en la Procuraduría que retiraba fichas. ¿Dónde están la gente sometida? ¿Cuáles son los nombres? Hay 12 arrestados. Pero ¿dónde están los nombres? ¿Usted sabe de...? ¿Y cuáles son los nombres? Todavía no lo han dado porque fue ayer. Dije que agarraron a una fiscal en... En Dajabón. En Dajabón. Pero tal como dijo usted que eso fue ayer. Fue ayer. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Ahora bien. Hay 48 horas para... Sí, claro. Todavía están en el plazo. ¿Alguna vez usted escuchó que ahí cobraran por retirar fichas? Nunca, nunca supo. Pero ¿usted cree que sí que había negocio? Claro, claro. Pero ¿nunca escuchó de que se retiran por tanto? No, no. Pero en la policía eso es común. ¿En la policía es común retirar fichas? También, claro. ¿Por dinero? Claro que sí. Aquí todo lo que es papeleo de gente... Yo no me entero de nada de ese tipo de cosas porque yo no. Ya. Esa no es mi forma de yo actuar. Mi forma de actuar es apegada al derecho. Sí, porque a mí me dijeron incluso hoy que hay algunos abogados que están siendo investigados, pero sobre todo para el área de... Si hay abogados involucrados en ese tema... ¿Usted lo cree? Claro que sí, porque siempre que se hace una cosa como esa, alguien va y solicita. Y alguien paga. Ya. Y alguien cobra. O sea, que es un asunto... Yo te puedo decir ahora mismo a ti. En la Procuraduría General de la República yo tengo un caso de un cliente que un coronel apellido Catano y una coronel apellido Hernández, creo que... ¿Usted lo acusa de? No, no, le pusieron una ficha. ¿Y usted lo sometió? Está en el asunto interno, está apoderado. ¿Usted ha apoderado? ¿Qué tiempo hace de eso? Lo hace como dos meses. Bueno, el caso es que... Porque una persona, por no pagarle un dinero que le debía, cogió a una menor que era esposa o amante del deudor y ve y dice que este señor... Yo quiero recordar, eso fue un caso de cierto escándalo, no es de ahora, ¿cierto? Hace unos años que pasó. Hace un tiempo. Sí, hace un tiempo. Yo recuerdo haber conocido... Y le pusieron una ficha a ese señor. Sí, yo recuerdo, pero eso era más complejo, un poquito complejo. Yo, si no me equivoco, si es el mismo, estamos hablando del mismo caso. Si es el mismo, porque es que aquí eso es común. De todas maneras, tampoco ha hablado con su cliente a él, porque él le está haciendo una nueva aseveración a la Jota, que la Jota obtuvo esa certificación de forma irregular. Bueno, que lo demuestre. Pero usted no ha hablado con él, ¿no? Sí, yo hablé con él. ¿Y qué le dijo él? Que de dónde ha salido toda esa cosa. Que no tiene ni idea. Espera, espera que esta gente aclaren. Porque si tú no tienes nada que ver con eso, espera que ellos digan. Porque no vamos, no te vas a volver loco cada vez que mencionen, te mencionen, tú a salir a responder, porque entonces te va a hacer la vida un espectador. Esos ya los votan de trabajo en España. ¿Y qué trabajaba él? No, no sé. Trabajaba en una empresa en España. Y sus hijos, los hijos preguntándole, papá, que qué. Que tú te en las redes. Papá, tú te en las redes. Pero los hijos seguro saben que el papá había tenido varios problemas. Sí, pero tú no tienes derecho a reivindicar. Pero claro. Tú le vas a salir a los hijos, a la esposa de Quirino, todos los días a mencionarle que él lo dejó. Mira, que te estoy acuerdo. Que lo deportan y que... Pero acá... Aquí lo que parece es que son temas que nunca se resolvieron. En el sentido de que, o sea, extinguida la acción penal en uno y otro un archivo. Bueno, es... Cosa que usted mismo dice implica. La justicia dominicana. Pero la justicia dominicana es que tiene esos casos y ellos que dan sus decisiones. Esa decisión, van a decir ahora en Santiago que esas dos decisiones las compran en Santiago. Bueno, porque sometan a los jueces y a los fiscales que estaban ahí. ¿Usted cree que habría que investigar qué pasó ahí? Deben investigar qué pasó ahí. Y las personas vinculadas, las personas responsables de eso, que expliquen. ¿Qué fue lo que pasó? Tomás. El que no puede explicar nada de esto soy yo. ¿Usted no estaba ahí? No estaba ahí ni conocía. Yo conozco un caso final que usted decía, yo no estaba ahí. Si usted no estaba ahí. Si yo no estaba ahí, ¿cómo puedo explicar? Yo le quise hablar con usted porque usted es la persona que puede ayudarnos a comprender un poquito por qué es su cliente. Pero, y le agradezco lo que nos ha dicho y nos ha suministrado hoy nueva evidencia porque esa certificación de la Fiscalía de Santiago, yo no sé. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero la verdad me quedo un poco confusa. Porque ese señor, con un expediente abierto, un sometimiento pidiendo opción de juicio, lo agarran por la misma, digamos que el mismo tipo penal, ¿verdad? Se dice, el mismo tipo penal. Archivan ese caso y no se dan cuenta que tiene esto. Entonces, tanta confusión. Ay, mira, Edi, tú no conoces este país. Si yo te cuento el caso de un francés que agarraron en Santiago con un fusil M-16. Yo lo he escuchado a usted varias veces. Recuerde que lo estoy entrevistando desde que yo estaba en el Caribe. Yo sé que usted ha manejado casos de todo tipo con imputado relevante. Porque usted no es, de hecho, si un imputado está en su mano, no dice el caso grande. Porque usted no son taxistas. No, no es porque sea grande o pequeño. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir con toda honestidad que a Biori, yo no lo conozco, no lo he visto nunca. Usted lo dijo que una familia o alguien cercano a él, amigos. Sí, sí, una persona amiga de la familia, a quien sí conozco, es que me llama y me dice, mira, ayúdame con este asunto de este muchacho. Tomás, el tiempo se nos va. Pero yo le agradezco mucho que usted haya ocupado su mañana. No, no. Porque además yo no quería ni hablar de eso. Y tuve esa disponibilidad de venir aquí a hablar conmigo de él. Cada vez que tú quieras. Le agradezco mucho. Gracias a Tomás Castro, que es abogado de la J. ¿Quién le puso la J y por qué? No sé. No sé. Pregúntele. La J, léase la J. Porque hay términos que son más claros. El abusador, no tiene una idea. La J, Ambióris Pimentel, que ahora después de aquella acusación y desinvestigación, dice que su certificación fue irregular. Pues entonces, ya terminamos. Son I-57, parece mentira. Ahí se metió en otro lío la procuraduría. Mañana vamos a hablar un poco más, porque yo tengo otros datos que darle sobre esto. Pero no tenemos más tiempo, se nos fue el tiempo. Así que gracias Tomás. Y gracias a ustedes. Un honor para mí siempre estar aquí. Gracias. 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 Gracias.